Luisa Molina de la Sociedad Civil afirma que en Nicaragua desde el 2007 el gobierno no ha dejado de violentar los derechos humanos de los nicaragüenses. Desarrollar una política de hostilidad y descalificación a las representaciones de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual continuó con quitarles la personalidad jurídica, con perseguir, asesinar y encarcelar a los campesinos. Todavía está vivo y claro el caso de Doña Ilea Valle. Y después, en abril, con la masacre de jóvenes y la masacre de la juventud de todos los sectores, el encarcelamiento de cientos de jóvenes, los que aún están en esas cárceles, unos fueron sacados y otros todavía están en las mazmorras. Al 2020 está la pandemia arrasando con muchos nicaragüenses, pero lo peor de todo es la guerra biológica y eso es violación a los derechos humanos. La guerra biológica que el gobierno está imponiendo con el supuesto inmunidad de rebaño, con su flamante estrategia, entre comillas, para proteger al pueblo de Nicaragua, los llama a reuniones, los llama a encuentros y la aglomeración. Molina afirma que la población debe estar clara. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía? Seguirse defendiendo, seguirse organizando, seguirse autocuidando, informarse. Es urgente que el pueblo mantenga esa unidad y fortalezca sus unidades de poder en los territorios. A lo que estamos llamando al pueblo de Nicaragua es lo que significa gobierno de poder paralelo. Es decir, hay que elegir, tiene que haber un proceso de transición. No hay condiciones para las elecciones. Mientras hayan presos políticos, no hay condiciones para las elecciones. Mientras haya acoso, mientras exista vulnerabilidad en el pueblo de Nicaragua, no hay condiciones para elecciones. Noticias 12, Darlene Tellez.